Para la presente temporada clausura 2016 del ascenso Vancomer MX, Alebrijes de Oaxaca estrenó estadio, reforzó la delantera y contrató entrenador. Para esta temporada Alebrijes contrató a cuatro futbolistas, en flamante delantero Víctor Lojero, César de la Peña y a los dos juveniles procedentes de la América, Jonathan y Emilio Sánchez. Se fueron jugadores claves como Jesús el Churpias Moreno y Vinicio Angulo, así como el entrenador emblema de la institución, Ricardo Rayas. Alebrijes jugó muchos partidos de visitante por el tema de la construcción del estadio de Lito. El equipo culminó en la octava posición con 21 puntos, producto de cinco partidos ganados, seis empatados y cuatro perdidos. Víctor Lojero anotó un solo gol tanto en liga y en copa. La efectividad del equipo apenas superó la media con 51.11%. Ante ello, la afición se mostró molesta y le recriminó al presidente y al entrenador por no calificar. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Jair Toledo.